Brasil no ganaba un mundial, llegó el mundial del 58, los brasileros vivían descorazonados, tenemos el mejor fútbol, tenemos los jugadores más exquisitos del mundo y nunca ganamos un mundial. Feola, que fue el primero en conquistar un título para Brasil y un grupo de analistas alrededor del tema se dieron cuenta que el problema era psicológico, que fue cuando contrataron a un señor Carvalho, que parece ser fue, digamos, el gran gestor del cambio de los brasileros. Empezaron a llevar su propia comida, o sea, su propio chef. Los brasileros cuando llegan a una sede se mudan en el barrio más bacano donde haya gente que le guste la sandunga, inclusive les editan un periódico ahí a nivel local, un periódico brasilero. Es decir, el jugador de Brasil cuando se levanta es como si se levantara en su casa. Todo lo que en su casa tiene se lo proporcionan en la concentración, donde quiera que van. Feola no se preocupó por el 424 y el 433, se preocupó por la parte humana del individuo, la parte mental en donde se cocinan los triunfos y las derrotas, ahí en la mente. Es más, en ese mismo orden de idea ocurre en el sexo. Uno confunde el verdadero miembro masculino siendo que el verdadero miembro es el cerebro. Ese es el que genera toda la atmósfera que hay que generar alrededor del tema. Los demás miembros del cuerpo obedecen al miembro mayor que es el cerebro. Por eso es que hay que saber crear. Yo siempre he dicho, no hay que cambiar de mujer, hay que cambiar el set y poner un poquito de imaginación a la vaina porque es que con un cambio de set ya cambias la atmósfera, y si cambias la atmósfera y pones un poquito de creatividad puedes disfrutar de una mujer, la esposa con amante incorporada. Todo depende de la imaginación. ¿O no, Maren? Sí, claro. Yo me acuerdo de esa frase tuya. Esa muchacha estaba contentísima. ¿Cómo así se fue cabrera de allí? Hombre, ¿quién dijo? Ella tenía tres en uno. ¿Cómo así que tres en uno? La ternura del abuelo, el cariño del padre y la pasión del amante. La autoridad del padre, no te equivoco. No, y ojo, que eso se está configurando ahora como un tema central porque es que las mujeres buscan evidentemente un marido con abuelo y padre incorporado. Porque es que ahí hay una serie de fragmentos que si tú lo juntas, si constituyen una verdadera fortaleza, Maren, ¿cómo se te va a decir? No, 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 yo sé. Estoy de acuerdo. ¿Y José Daniel? ¿Estoy de acuerdo? ¿Cuántos años tenía? No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, se me salió. Se me dispoteó. Él tenía 60 y la muchacha 17. No, 24, tampoco 17, Maren. Por ahí está, por ahí está. 60 y 24. Eso es uno de los vainas récord que yo creo que han habido. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Yo no sé qué ha pasado con ellos actualmente. Fíjate, no me he preocupado por investigar, pero vale la pena investigar hoy, Te Maren. Porque José Daniel no se ha muerto. Lo vimos, lo vimos hace poco. Sí, claro. No se ha muerto. Bueno, yo no sé si a mí me creen cuando yo hablo de la esposa con amante incorporada. Es decir, hay gente que dice... Bueno, mira lo que pasa a veces con las teorías. Algún día empecé yo hablando en una reunión con amigos del golpe chino. ¿Qué? Te ríes, Maren. ¿Y tú sabes cuál es el golpe chino? Yo te he oído varias veces algo de... Son las películas de Kung Fu, ¿no? No, 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 no. La de Brooklyn. La de Brooklyn. Porque es una teoría china en la que el hombre deja de eyacular de alguna manera y posterga la eyaculación para una hora o dos horas después o para el día siguiente, etcétera, etcétera. El chino sostiene que recordar que no has eyaculado es algo muy estimulante, porque cuando el hombre evidentemente eyacula aparentemente pareciera suspenderse en el espacio-tiempo y quiere como que descansar un poco, porque de todas maneras hay un desgaste más en el hombre que en la mujer. Entonces, en los chinos guardan y dicen, no, voy a guardar para luego. Algún día hablando con unos amigos, dos casi me levantan a patar. ¿Tú cómo haces? Esa vaina no se puede. Pero entre la señora que estaba con él, dice, pero déjalo que termine. Y me parece interesante. Porque entre otras vainas, evidentemente, si el hombre aguanta y posterga la eyaculación, al día siguiente cuando se acuerda que la vaina está ahí como en pausa, vuelve y estimula. De tal manera que los chinos pueden hacer el amor toda la semana con una sola eyaculación. ¿Viste? Todo el mundo se queda como callado. Sí, sí, sí. Bueno, y además que no es un tema tampoco... Pero solo los chinos o todos los asiáticos. Los coreanos no, los coreanos no. Recuerde que Hillary tiene tendencia hacia los coreanos. Sí. No, los chinos... Bueno, y el libro que yo leí es un chino. Es un escritor chino. Chanchuón. Tú sabes que se llama así. No, no. Ah, tú lo inventaste. Chanchuón. Pero le dé más nombre de coreano. Chanchuón. Chanchuón. No, Chanchuón. No, Chanchuón. No, Chanchuón. Bueno, no voy a profundizar en el tema porque realmente no es, de pronto no es muy cómodo. Bueno, se generan discusiones alrededor del tema y es discutible porque evidentemente no es fácil. Los gnósticos consideran que una pequeña porción del semen del hombre es suficiente para embarazar a una mujer, es decir, para fecundar. Es decir, que no hay necesidad de hacer un gasto tan grande cuando realmente es tan poco lo que se necesita. Entonces ellos pareciera que tienen la facultad mental de calcular a cuentagotas ese acto para darle de pronto un poquito de más pureza y menos competencia al... ¿Cómo se llama la partícula que engendra? ¿Espermatozoide? El espermatozoide, correcto. Para no desgastar, para no... Todo ser humano nace ganador porque es que el esperma que gana, la fecundación, la gana entre millones. Es decir, el hombre se vuelve perdedor después que nace, pero en el fondo su fecundación es la de un ganador porque el espermatozoide que gana el engendro es uno entre millones. Imagínate tú si será ganador el hombre. Bueno, entonces hoy en día hay técnicas mentales para controlar la eyaculación y postergarla generando, digamos, mayor placer hacia la mujer porque hay gente muy precoz en esa línea y esa precocidad de alguna manera genera insatisfacción en la pareja, sobre todo en la dama. Pero el manejo controlado del tema, al contrario, posterga el placer para ambos, lo maneja, lo multiplica. A eso yo le llamé el golpe chino, que algunos amigos, es decir, no aceptan que eso sea posible. Es más, ni siquiera les interesa experimentar porque es de todas maneras una vaina jodida de control mental y que requiere de algún esfuerzo. Yo personalmente no podría decir cuál es la consecuencia de un manejo de esa naturaleza. Así es que no me crean literalmente. Es decir, resérvense el derecho a la duda. Cada uno hace lo que... A Bel dijo que nos aguantara. Oye, no tengo que Dios a ver que te aguante. Yo tengo... Tres días, cuatro días.